Los maestros y maestras, los profesores y profesoras tenemos el compromiso y la solidaridad de este tiempo que vivimos. Sabemos que las tizas siguen escribiendo la historia y que esta historia, más temprano que tarde, alumbrará tiempos mejores, tiempos de esperanzas, donde los abrazos vuelvan a encontrarnos en las escuelas. Desde AMSAFE, General Obligado, queremos compartir con ustedes esta idea que reunió en una canción las voces de nuestros docentes, cantores y cantoras. Las horas tranquilas del ayer, patio de tierra, mate y sol, en mis pupilas se han quedado. Como melodía voy rondando, el camino hacia mi casa, desvelándome los pasos. Memoria que aviva la razón, canto que nace del dolor, apuntalándome la voz. Vuelvo, en la urgencia de la copla, vuelvo, refugio de un corazón sin miedo, la calle apurándome los pies. Vuelvo, como un grito en medio del silencio, con todas las hojas, con el viento, y un pueblo sonándome en la piel. Vuelve, como un arma al despertar, como volverse a enamorar, vuelve mi pueblo a las veredas. A nacer de nuevo bajo el sol, vuelve la gente a caminar, a defender la primavera. Y una melodía andando alumbrando, va el camino hacia la plaza, dibujando nuestros pasos. Memoria que nace del dolor, canto que aviva la razón, apuntalándonos la voz. Vuelvo, en la urgencia de la copla, vuelvo, refugio de un corazón sin miedo, la calle apurándome los pies. Vuelvo, como un grito en medio del silencio, con todas las hojas, con el viento, y un pueblo cruzándome en la piel. Vuelvo, como un grito en medio del silencio, con todas las hojas, con todas las hojas, con todas las hojas, con todas las hojas, con todas las hojas. Volveremos a las calles, volveremos a las plazas, y volveremos, compañeras y compañeros, a nuestras aulas. Pero hoy, para cuidarnos, nos quedamos en casa. Vuelvo, como un grito en medio del silencio. Vuelvo, como un grito en medio del silencio. Vuelvo Vuelvo, como un grito en medio del silencio. Gracias.